Ok, ok, este es el video número 165 del curso de FastAPI, genial, continuamos aprendiendo este framework de creación de APIs, un framework con el que podemos programar APIs a través del lenguaje Python, olvide hacer un commit para esto, para la función getUserByMail, esa función la creamos en el video anterior, función para obtener un usuario usando su email, control enter y subimos estos cambios al repositorio remoto, ya está, la siguiente función obtiene todos los usuarios indicando un rango, listo y ahí está el código, muy práctico pero aquí no es getItem, se ha equivocado, no, me afané, getUser, creo que ahora sí, vale, automáticamente GitHub Copilot agregó la documentación, esta función getUsers recibe la sección de la base de datos, cuántos registros se deben saltar desde el principio y hasta dónde ir, el límite, aquí ya están documentados, ok, en la sentencia return ocurre lo siguiente, por medio de la sección de la base de datos db, invocamos el método curie, al método curie le pasamos como argumento la clase, el tipo, el nombre de la tabla que queremos consultar, user, después de esto que viene, viene un offset, este offset pensémoslo de esta manera, tenemos aquí todo el conjunto de registros que hay en la base de datos, n cantidad de registros, ok, ahí está, con skip estamos diciendo cuánto se tienen que saltar desde 0 hasta cierto lugar, ese es el parámetro skip, en este caso tiene el valor 0, es decir, tiene que empezar desde aquí y después tenemos límite, cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, cuántos, el valor por defecto es 100, máximo 100, pero podría, podrían ser únicamente 5, 10, 20, eso depende del valor que le estemos asignando a ese parámetro límite, límite, ok, al final que tenemos, la invocación de all, es decir, queremos todos los registros en ese rango, desde skip hasta limit, es básicamente lo que obtenemos de esa función, es posible que se obtengan 0 registros como todos los registros de la tabla, en esa base de datos, el usuario decide cuántos leer es así de práctica esa función, a continuación podríamos, a ver, indicar cuál sería el código SQL el código SQL que crea automáticamente SQL Alchemy detrás de cámara, select, todo, todas las columnas es diferente, a decir, todos los registros, todas las columnas de la tabla users from users, no hay un where, no hay un, no hay un condicional, una cláusula where, en su lugar escribimos aquí offset, vendría un valor y luego el límite, que sería otro valor ahí pendiente de de especificar a la hora de efectuar la consulta este valor vendría sustituido por lo que se le escriba, y este, por el valor que se le indique al límite, por defecto, es 100 nosotros podríamos decirle, a ver qué pasa, si nosotros le decimos a, a bin chat, write, this, take el alchemy expression in SQL, in standard SQL esperemos la respuesta de bin chat a ver, tan 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 a ver, si, primero va al límite y luego offset yo escribí primero offset y después límite, este es el orden, digamos, natural muy práctico, muy práctico entonces, y podríamos decir lo siguiente write, write, this, take el expression in, take el alchemy es posible que varíe un poco pero esencialmente nos puede dar una respuesta útil y aquí está es muy parecida a la es igual offset limit es prácticamente la misma bien entonces podríamos dejar hasta aquí hacemos un un commit vale función para traer n registros de la tabla use control enter y subimos esos cambios al repositorio remoto dejamos hasta aquí muy bien bien bien